Vivir el Evangelio hoy. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre, llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entrando en su presencia dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinaré, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Hoy un ángel del Señor te habla a ti y te dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y te hace una promesa, ¿cuál es? Puedes preguntarte cómo lo hará y te responde, el Espíritu Santo guía tus pasos. Así lo ha hecho con otras personas, no estás solo. Di con María, he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. Y ábrete a esa promesa, aunque igual no sea la que has imaginado, o el Señor lo haga de otra manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.